hola qué tal cómo están amigas amigos de hola tv aquí de nuevo con ustedes en este segmento de tips de finanzas y de negocios como siempre estamos abiertos a al intercambio de información y siempre gracias a sus aportaciones pues nos dan elementos para los temas que vamos abordando aquí cada semana y en esta ocasión aunque ya reiteradamente me lo habían comentado pero estuve platicando con un amigo que me decía oye carlos mira ya definitivamente me convenciste voy a renunciar a mi empleo y me voy a dedicar a ser emprendedor y yo platicaba con él y creo que esta experiencia porque yo también en su momento la viví vale la pena reflexionarla porque yo le dije no 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 o sea no dejes tu empleo debes primero tener muy claro qué es lo que quieres porque no es lo mismo estar de alguna manera en la zona de confort de un empleo en donde no estás a gusto pero tienes un salario seguro y por eso la mayoría de las personas se quejan toda su vida de su empleo pero ahí están quejándose pero no se van porque la zona de confort no significa que estés muy a gusto en tu empleo sino que no estás dispuesto a hacer algo distinto tienes miedo y ser un emprendedor obviamente implica dar un paso arriesgarse hacia lo desconocido porque a diferencia de un empleo que ya ni actualmente es nada seguro un emprendimiento poner un negocio hacer una empresa pues lleva todo el riesgo de que tengas muchos más tropiezos que los que se pueden tener en un trabajo normal y yo le comenté mira lo más importante para que tú tomes una decisión es saber cuál es tu pasión qué es lo que realmente te gusta primero hay que ver si donde estás tú trabajando no es lo que más te guste porque a veces sí es sin embargo pensamos que no porque estamos aburridos de hacer siempre lo mismo sin embargo habría que pensar y ahí es donde les voy a dar algunos tips de cómo saber si realmente lo que quiero lo que es mi pasión lo tengo ya muy claro y muy definido y una manera muy sencilla es que tú digamos te imagines qué harías si en este momento tuvieras resuelto tu o resuelta tu necesidad económica es decir que no tuvieras ya necesidades financieras de recursos económicos qué harías a qué te dedicarías la respuesta que tú encuentres esa es realmente tu misión y tu pasión y a lo que tú debes de dedicarte y analizar si no estás ahorita haciendo eso entonces sí piensa qué es lo que voy a hacer claro yo también me encuentro con que de entrada la mayoría de las personas cuando le preguntan si tú qué harías si ya tuvieras resuelto tu problema económico no pues yo no haría nada yo pues me dedicaría a descansar a viajar o no sé pero normalmente dicen pues no haría nada yo ahí les digo no 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 esa no es tu pasión esa es una depresión y debes ir al médico porque si tú piensas que lo que harías si no tuvieras necesidades económicas sería nada sería descansar eso es una enfermedad que se llama depresión porque sólo las personas deprimidas son las que no tienen ganas de hacer nada porque todos queremos descansar lo requerimos pero es nada más un tiempo necesario para recuperar fuerzas y dedicarte a la actividad es falso que si tú tuvieras tus problemas resueltos te dedicarías a descansar no no tú harías lo que realmente te gusta hacer una vez que tengas definido eso y si ves que no es lo que estás haciendo entonces sí fíjate el propósito de dedicarte a esa nueva actividad a ese nuevo emprendimiento pero cómo vas a dar ese salto aquí viene otro tip mira tú necesitas primero saber utilizar tu tiempo libre es decir fuera de tu trabajo cuánto tiempo dispones para empezar a dedicarle a esa actividad que tanto te gusta que tanto te apasiona tú te puedes empezar a dedicar de tiempo parcial a esa actividad y vas a empezar a generar ingresos porque realmente mira si tú te dedicas a algo que te gusta y que lo harías inclusive sin que te pagaran o es más pagarías por hacerlo esas son las actividades que tarde o temprano te van a generar muchos ingresos pero es poco a poco se requiere constancia tú debes y eso es un promedio de ir valorando poco a poco comparando tus ingresos de esa nueva actividad que estás realizando con tus ingresos actuales y nunca des el salto de dejar tu empleo hasta que al menos durante tres meses mínimo o mejor seis meses consecutivos tú estés generando ingresos por arriba del doble de lo que estás ganando en tu empleo entonces quiere decir que ya más o menos tienes un promedio estable de un ingreso superior al que tú tienes y puedes decidir dar el salto lo otro que es también creo muy importante es cómo vas a tener el ingreso o el recurso para empezar a invertir en esa nueva actividad ahí es donde tú requieres hacer un gran esfuerzo para que con tu ingreso actual esté separando lo que ya en otros temas nosotros hemos comentado que es tu ahorro o lo que se dice normalmente en términos financieros págate a ti mismo tú separa una cantidad empieza con un porcentaje mínimo de cinco o diez por ciento de tu ingreso eso lo vas separando eso no lo vas a tocar nunca salvo para invertir y hacer crecer ese dinero lo empiezas a hacer el tiempo que te lleve pero tú vas a ir viendo que es ese recurso va a ir creciendo va a ir creciendo y es el que vas a utilizar para invertir para pagarte a ti mismo y de esa manera tú ir poco a poco dando ese paso pero no se puede dar el brinco cuando no tienes un capital una inversión que te respalde para hacerlo eso es lo que sucede con muchas personas que se avientan dan el brinco tropiezan y ahí vienen de regreso otra vez a buscar un empleo que a lo mejor ya no van a encontrar verdad entonces te dejo estas reflexiones con mucho gusto recibo tus comentarios tus observaciones y propuestas puede ser por correo a negociosbillonarios arroba gmail.com o por whatsapp como se se está usando mucho y estoy recibiendo bastantes de ustedes lo cual agradezco al 612 15 900 72 y esperemos que esta reflexión te haya servido y nos vemos en la próxima gracias